Esta es una invitación para que te inscribas en el curso Los Arcanos Mayores del Tarot como arquetipos universales de conciencia a través del árbol de la vida. Dos herramientas para la evolución. ¿Quién soy yo? Mi nombre es María Elena Romero Murguía y soy licenciada en pedagogía por la UNAM y cursé la maestría de educación con especialidad en humanidades en el TEC de Monterrey. He escrito dos libros sobre la cosmovisión y la matemática prehispánicas y actualmente soy maestra jubilada del TEC de Monterrey, donde laboré por 25 años. Tengo dos canales de YouTube. Uno sobre temas mesoamericanos que se llama Nepoweltzitzin, la sabiduría del contar. Y el otro, sobre temas metafísicos, llamado Corazón de Maitreya. ¿Cuál sería la justificación de este curso? Pues bien, a lo largo de la historia de la humanidad, el poder del símbolo ha jugado un papel esencial en la estructuración de la psique humana y en la forma de concebir y explicarse el universo a un nivel macro y a un nivel micro en nuestro pequeño mundo individual. El tarot, como conjunto de símbolos con una estructura congruente en sí misma, incluye, específicamente en los arcanos mayores del mazo, una serie de símbolos que representan algunos de los arquetipos universales más relevantes y profundos que se encuentran presentes en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. El acercamiento a dichos arcanos nos introduce a varios mundos, como lo es la numerología, la metáfora del color, los patrones y roles sociales y los niveles de conciencia del alma humana en su búsqueda del sentido de la vida a través de distintas herramientas desarrolladas desde épocas ancestrales. Es por tal motivo que el presente curso es una invitación a desentrañar los múltiples significados que cada uno de estos arcanos mayores puede tener en la complejidad de la experiencia humana sobre la tierra, utilizando dos recursos esenciales de crecimiento interior, como lo son los arcanos mayores del tarot y el árbol de la vida de la cábala hebrea. ¿Cuál sería el objetivo general del curso? Acercarse al íntimo conocimiento del alma humana a través de los arquetipos universales presentes en los arcanos mayores del tarot, utilizando como herramienta principal el mapa psicológico del árbol de la vida de la cábala hebrea en su relación con algunos de los grandes mitos de la humanidad. ¿Qué beneficios tendrías de participar en este curso? Emprender un viaje de autoconocimiento y reflexión profunda de aquellas facetas esenciales del alma humana que frecuentemente cuestionan nuestra existencia en búsqueda de un sentido de vida. En el módulo 1, revisaremos brevemente la estructura e historia del mazo de las cartas del tarot. Estudiaremos cómo está dividido en 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Haremos un breve recuento histórico de las imágenes que fueron surgiendo a lo largo de la historia, desde las cartichelas del siglo XIII, pasando por el siglo XV en el Renacimiento italiano, posteriormente a Francia con el tarot de Carlos VI. En esto, entraremos a los siglos XVI y XVII, con las variaciones que se hicieron de los tarots ya existentes, los llamados tarotquinos. En el siglo XVII y XVIII, veremos cómo el florecimiento de las ciencias ocultas, en particular la egiptomanía, trajo un revuelo en las nuevas cartas del tarot, desde unas figuras basadas en la cultura egipcia, en figuras clásicas, y en especial estaremos hablando del mazo del tarot de Antoine Gouf de Gébelin. En el módulo 2, entraremos de lleno al tarot de Marsella, veremos el debate sobre su origen, el rescate que hizo Alejandro Jodorowsky y Filip Camoán, sus variantes, su comparación con otros mazos, y el por qué adentrarnos en este mazo y cuál es su importancia. En el módulo 3, veremos cómo el árbol de la vida de la Cábala Hebrea nos proporciona una estructura psicológica, cosmológica y espiritual para contemplar los distintos niveles de conciencia del alma humana. Estudiaremos cuál es el origen del árbol y sus primeras apariciones en la historia, así como identificar los dos modelos de árboles que hay, el árbol original de la Cábala Hebrea y la modificación que hizo la Golden Dawn. En el módulo 4, entraremos de lleno a desmenuzar los aspectos de las imágenes de los arcanos mayores, empezando por el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, el enamorado, el carro, la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la fuerza, el colgado, el arcano sin nombre, la templanza, el diablo, la torre, la estrella, la luna, el sol, el juicio y el mundo. En el módulo 5, entraremos a los cuatro niveles del árbol de la vida y la estructuración en tres columnas. Entraremos a definir el mundo de Atsilut o de la emanación, representado por el fuego, Briah o el mundo de la creación, representado por el aire, Yetzirá o el mundo de la formación, representado por el agua, Y Asiá o el mundo de la manifestación material, representado por el elemento tierra. En el módulo 5, también entraremos a observar las 10 dimensiones o sefirot del árbol de la vida, Empezando por Keter, la corona, Jojma, la sabiduría, Biná, el entendimiento, Gesed, la misericordia, Geburá, el rigor, Tiferet, la belleza, Netza, la victoria, Hod, el esplendor, Yesod, el fundamento y Malhut, el reino. Igualmente, veremos cómo en este árbol de la vida existen dos movimientos, uno ascendente y otro descendente. En el módulo 6, Entraremos a observar cómo, En el movimiento de la alquimia, En las catedrales góticas, También están escondidos estos símbolos, De los arcanos mayores, Y el mismo árbol de la vida, En la estructura arquitectónica, De dichas construcciones. En el módulo 7, Compartiremos algunos ejercicios prácticos, Y herramientas para el desarrollo de la conciencia, Utilizando los arcanos mayores, Y el árbol de la vida, Principalmente. Entraremos también, A la psicología de Jung, Y cómo fue relacionando estos dos elementos, De acuerdo a su esquema de la psique. Veremos el tarot como espejo de uno mismo, Las dimensiones del yo, La luz y la sombra en las distintas esferas, Y veremos algunos ejemplos de aplicación, De ambas herramientas en nuestra vida cotidiana. Respecto a la información concreta del curso, Iniciamos clases el 2 de mayo. El curso tiene una duración de 20 horas, Con 10 sesiones de 2 horas cada una, En un horario de las 12 del mediodía, A las 2 de la tarde, Con un formato en línea, Vía Zoom, Y nuestra plataforma electrónica de apoyo, Será Classroom, Para compartir los documentos, Y presentaciones, Y o videos, Que surjan a lo largo del curso. El contacto para las inscripciones, Es uno de mis correos, Que es elcorazondemaitreya, Todo junto, Arroba gmail.com Las sesiones serán todos los lunes, Del 2 de mayo al 4 de julio del 2022. Te espero en clase, Con esta invitación, A una aventura de indagación, En las profundidades de nuestra psique humana.